Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor Este es eso Ese es mi pánico extremo, hermano Garrión bajó a jugado esta carta ¿Qué habrá visto con esos ojos? Esta cara, lo que vio Fue un alien persiguiéndola Y por alguna razón Es que yo de verdad paso miedo O sea, yo no les miento cuando yo paso miedo En los juegos de terror Y cuando yo paso miedo Esta es la cara que hago Pues, ¿qué culpa tengo? O sea, yo cuando paso miedo No estoy pensando en verme así Oh, por Dios ¿Qué miedo tengo? No, yo estoy asustada Yo estoy cagada ¿Saben?